La situación de salud de Jorge Lanata sigue generando incertidumbre, tras haber superado los cuatro meses de internación en terapia intensiva en el Hospital Italiano. En los últimos días, se le realizaron nuevas cirugías para tratar complicaciones en su intestino. Este delicado contexto ha desencadenado varios conflictos, entre ellos, una visible tensión entre su esposa, Elba Marcoveccio, y las hijas del periodista, Lola y Bárbara Lanata, un conflicto que ha llegado incluso a instancias judiciales. Otro de los hechos destacados fue la filtración de una imagen impactante de Lanata mientras estaba internado, lo que generó indignación. Actualmente, se está investigando el origen de la foto y quién la tomó. En el programa, el diario de Mariana, de América TV, un cronista que se encontraba en las inmediaciones del hospital dio más información, queríamos confirmar si la foto era reciente. Pertenece al último procedimiento quirúrgico. Las partes involucradas no habían visto la imagen antes. El periodista también mencionó la reacción de las hijas de Lanata, ellas me dijeron que recibieron la foto gracias a que nosotros la mostramos. No sabían de su existencia ni quién la había tomado. Según su análisis, la cuenta que la publicó fue creada en octubre de 2024 y no tiene seguidores. Por su parte, Elba Marcoveccio expresó su molestia ante la filtración, es un horror, es lo que intenté evitar todo el tiempo. Hasta el momento, no se ha identificado al responsable de la difusión de la imagen. La situación alrededor de Jorge Lanata no solo refleja la gravedad de su estado de salud, sino también las tensiones familiares y la indignación generada por la filtración de una imagen que vulnera su privacidad. Mientras se sigue buscando al responsable, queda en evidencia la fragilidad que rodea este difícil momento. Las noticias, no sé si decir que son buenas, pero son alentadoras al panorama que teníamos la semana pasada. Recordemos que el miércoles pasado, hace seis días, se finalizó con esta operación de la isquemia intestinal a Jorge Lanata, que se hizo en un total de cuatro intervenciones. Finalmente el miércoles pasado pudieron terminar de unir el intestino. Jorge, a partir de ese momento, continuó bien en terapia intensiva, aquí en el cuarto piso, en el sector de pacientes trasplantados. Y la novedad que tenemos ahora es que en una situación que se fue dando paulatinamente desde el sábado, hasta ayer anoche los médicos fueron bajando el nivel de sedación, hasta bajarlo al 100% en la noche de ayer. Lo que me contaban es que indudablemente por la cantidad de días que él estuvo sedado, todavía presenta este sueño y este cansancio en el cuerpo, pero que con el correr de los días, eso va a ir disminuyendo y Jorge va a poder pasar más minutos despiertos. Progresivamente le irán sacando la sedación, ¿no? A medida que vayan viendo que se está recuperando. A mí lo que me dijo Bárbara hoy, Mariana, es que en la jornada de hoy ya no le estaban pasando sedante a su cuerpo. Bien, sí han cambiado la medicación y estas otras medicaciones, que no me supo especificar cuáles son. También producen sueño, producen cansancio, por lo tanto ella me decía que se va despertando por momentos, que no llega a focalizar, pero que ya es un avance parándonos seis días atrás cuando estaba entrando al quirófano y verdaderamente nadie sabía cómo iba a salir esa operación. Paso a paso, hay que rezar, hay que rezar mucho por él, estoy segura, siempre lo digo, estoy segura que va a salir adelante. Realmente tengo mucha fe en que así sea. Te quiero preguntar, Cosca, si pudiste hablar algo con Elvita o con Bárbara acerca de la foto filtrada, esta cosa tan espantosa que sucedió, ¿no? Si saben quién pudo haber filtrado, porque esa es una foto que evidentemente saca a alguien de adentro del hospital, no hay duda. De alguna práctica terapéutica. Exacto, es una enfermera, un enfermero que entra y saca la foto, ¿no? Cosca, ¿se sabe algo? Sí. Mirá, en primer lugar lo que nosotros queríamos hacer cuando recibimos esta foto es chequear si esta foto era de ahora, porque tuvo muchas intervenciones. Por lo tanto, lo primero que queríamos saber es si la ropa, el lugar y cómo se encontraba él correspondían. Bueno, sí, corresponde a este último proceso de la internación. Sabés que las partes no habían visto la foto, Elva todavía no se expresó en base a esta situación, sí lo hicieron sus hijas, que me comentaban lo siguiente. En primer lugar que la ven y le llega esta foto gracias a que nosotros se la difundimos directamente a la familia, siempre con el respeto correspondiente, ¿bien? Preguntándoles si teníamos la posibilidad de que ellas puedan opinar, fueron muy amables y lo que nos dijeron es esto, que no sabían nada y que no saben quién fue ni cuándo. Pero por lo que ven y en análisis que hicieron, ¿bien? De esta cuenta de Twitter de X que sube la foto, ellas lo que nos dicen es lo siguiente. La cuenta se crea en octubre del 2024, o sea, este mes corriente, y tiene cero seguidores. Por lo tanto, lo que me dice Bárbara es que ellas no dudan de que es alguien mala leche y que van a ver si pueden rastrear el origen. Claro. Veremos si esto lo hacen a través de la justicia, si hacen una denuncia, o si van ellas a intentar averiguar, ¿no? Aquí dentro del hospital italiano, a través de las cámaras de seguridad, ¿quién pudo haber tomado esa fotografía? Claro, deberían. No es muy difícil encontrarlo. Si se sigue el IP de la persona, se rastrea quién la publicó, lo imputan y tratan de averiguar cómo la consiguió la foto, le secuestran el celular a esa persona, chequean quién le mandó la foto y lo descubren y está ahí en el hospital. La verdad que me resulta tan espantoso que alguien pueda hacer algo así. De oficio habría que obrar para saber quién es. Elvita calificó un horror. Así lo calificó Elvita. Ella dice que es lo que quiso evitar en todo este tiempo con el tema de las visitas. Y los celulares. Hace esto en 123D y los celulares. Pero bueno, no... Por eso insisto que tiene que ser alguien de adentro, ¿no? Claro. Alguien que tiene el celular encima. Y aparte, el texto que acompaña la foto, Mariana, es un texto muy ofensivo que dice dejen de pelearse por la plata, arroba varios periodistas y pone la foto de Jorge. No se entiende... Indudablemente el sentido también es producir un molestar, filtrar una foto en las condiciones que se encuentran hoy porque son condiciones muy vulnerables, una persona que está peleando por su vida, que está internada hace un montón, que ni siquiera tiene la posibilidad de responder. ¿Por qué todavía no puede responder Jorge? Porque, bueno, en primer lugar, y volviendo a la cuestión médica, Mariana, una vez que la sedación termine bien en su cuerpo, van a ver si al despertar se puede empezar a focalizar, si sus funciones cognitivas, más allá de los estudios, están en buen funcionamiento. Y después, a partir de ese momento me decían que si eso va bien, van a probar poner una válvula afonatoria en la tracheotomía que tiene Jorge para ver si puede expresarse y puede hablar algunos minutos con su familia. Para eso me dicen que falta bastante, pero la noticia es que ya han cortado la sedación y que, por lo menos en esta estabilidad, ven como una buena noticia este día a día que está llevando después de la operación del miércoles pasado. Ojalá, ojalá sea así. Hoy a la mañana una de las abogadas de Elba no estaba al tanto de que esta foto estaba viralizándose. Yo les consulté especialmente si pensaban ya en algún tipo de acción penal hasta ese momento. Hablamos de 12 del mediodía. No había contemplada ninguna denuncia al respecto. Sí, por supuesto, son profesionales del derecho, las abogadas que acompañan a Elba que están muy, muy atentas, independientemente de esta foto, a otro montón de prácticas violentas que en torno a la figura de Elba vemos en redes sociales permanentemente reproducidas. Ya ni siquiera aquellas imágenes de las que tanto hemos hablado aquí, sino otro montón de mensajes que circulan, incluso mensajes de colaboradores cercanos, de Jorge Lanata, que se han de algún modo obsesionado con la figura de Elba Marcovecchio y que no han dudado en muchos casos en publicar mensajes. Ah, ¿los escriben en primera persona? Cuidado con el hostigamiento. Sí, hay un columnista de Lanata sin filtro, del programa de radio de Jorge Lanata, que publicó mensajes muy, muy irreproducibles sobre Elba Marcovecchio. Ay, no, no lo vi eso, Dios mío. Bueno, ahora te voy a pedir que me lo muestres. Realmente no entiendo, no entiendo. Aparte, es tan difícil, ¿no? Opinar y meterse en esta situación que está privada, realmente. Tomar partido. Es cuidadoso. Tomar partido, sí. Totalmente. Cosca, y decime, ¿en este momento hay alguien acompañando a Jorge, alguien de la familia? Mirá, el transcurso de la jornada hoy sorprendió porque llegó Elba muy temprano, ella suele llegar a las 10 de la mañana. En esta ocasión lo hizo casi a las 9, estuvo tan solo de una hora y se retiró. Después estuvo la presencia de Kihuita. Hace ya una hora aproximadamente se retiró Bárbara Lanata. Están en contacto permanente con Jorge, más allá de que haya algunos tipos de lapso de horas, estamos hablando de una hora, una hora y media, en la que a veces, según lo que es los estudios que se tiene que realizar Jorge, cómo está actuando el cuerpo médico, se retiran y dejan que los médicos trabajen tranquilos. Así que por la tarde va a llegar, más a la tarde va a llegar Lola, seguramente nuevamente acompañado de su madre, pero siempre una presencia constante y sobre todo en este momento que Jorge está abriendo los ojos, que Jorge por momentos está despierto, entonces lo que quieren es poder estar acompañándolo para que los vea en el momento que pueda focalizar y pueda hacerse presente en tiempo y espacio en este lugar. Para que sea pronto eso. Yo iba a preguntar por el mensaje que el viernes nos despedimos hablando justamente de la respuesta que iba a haber con respecto a la carta que había publicado Elvita de parte de las hijas. Esto iba a salir en algún programa de Canal 13, finalmente no salió esa respuesta. No tuvo tanto revuelo y el hecho de que se haya filtrado. Lo desmintieron. Yo hablé con Bárbara. Para mí era la ley de la recuperación también. Sí, con Bárbara. Ni con formato de entrevista ni con nada. Porque en el 13 lo daban por confirmado. Y bueno, ella no me lo desmintió. Ella lo que me dijo Bárbara, porque yo le dije, finalmente se va a dar ese comunicado o esa información, me dijo, por ahora no. Eso es lo que yo hablé con ella el viernes. Fue a la luz de la recuperación también. Claro, digo, ¿qué cambió para que cambie la decisión de publicar eso? No sé. Me pide, especialmente si me permitís Mariana Elva, que aclare que ella llegó hoy a las 8 y se fue a 10.30. Está un poco, bueno, se entiende, por momentos muy cansada de que haya una información falsa sobre a qué hora llega, a qué hora se va. Y todo el tiempo tener que salir a desmentir o no. Todo el tiempo tener que salir a desmentir a qué hora llega, a qué hora se va a esa policía. No, totalmente. ¿Cómo fue el tema del horario? Perdón, porque entiendo que lo dice por lo que acaba de ser aire. Sí, por supuesto, que llegó a las 8 y se fue a 10.30. Nadie duda del tiempo que le dedica Elvita a Jorge y que están todos ahí. Yo marcaba que lo que llamaba la atención es que había llegado temprano a relación de otros días. Claro, que a veces iba a llegar a las 10 a la mañana y se va a las 12. Dedicarle tiempo no es solo estar ahí. No, claro. Fuera, hay muchas cosas para salir seguramente a Selva. Y con respecto a los poderes. Lo que digo es que llamaba la atención que llegó temprano y por eso nos sentábamos detrás de la información porque dijimos, bueno, llegó más temprano, quizás había sucedido algo. Entonces intentábamos conectarnos. Me hubiera gustado que me responda alguno de los mensajes a Selva que le mandé durante la jornada, pero bueno, le mandamos un saludo que sabemos que está hablando. Bueno, gracias, Cosca. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias.